A las nueve de la mañana, esta es la información que tenemos para ustedes. El Ministerio de Defensa acaba de dar una explicación sobre los disparos que fueron hallados en los cuerpos de algunos de los policías que perecieron en el accidente del helicóptero en el Urabá antioqueño. Nos vamos de inmediato para el Ministerio, donde se encuentra Andrés González con la información completa. Andrés. Claudia, el informe del Instituto de Medicina Legal confirmó que la muerte de uniformados en el Urabá antioqueño se dio por un accidente aéreo y no por derribamiento por parte de grupos al margen de la ley. De esta manera, el Instituto reafirma que científicamente la causa de la muerte de estos servidores de la Policía Nacional obedeció única y exclusivamente al trauma presentado por la caída contra superficie dura, descartándose científicamente que los cuerpos presenten cualquier tipo de patrón de explosión o que tuviesen proyectiles. Todos los mecanismos de incineramiento se demostraron que fueron posterior a la muerte de estos servidores. De acuerdo con Medicina Legal, se comprobó que había proyectiles en los cuerpos de los uniformados, pero no fueron por disparos. Los cuerpos presentaban proyectiles correspondientes a la munición que venía dentro de la aeronave. La diferencia radica en que todos los proyectiles que fueron encontrados en los cuerpos no poseían estrías, es decir, no tenían rayado, que es el producido por el paso del proyectil por el cañón. Por lo tanto, los proyectiles hallados en los cuerpos nunca fueron disparados, porque la evidencia de no poseer estrías indica que no pasaron por un cañón. A partir de las 11 de la mañana serán entregados los ocho cuerpos restantes de los uniformados a la Policía Nacional para que posteriormente sean entregados a sus familiares. En la información por el momento desde el Instituto de Medicina Legal, Claudia, siga usted con más noticias en estudio. Gracias, Andrés. Claridad entonces sobre lo que ocurrió con estos 16 uniformados. Y un furioso vendaval atacó ayer a Mondomo, Cauca. Dos personas perecieron cuando un árbol cayó sobre ellas. En tragedia terminó un paseo familiar en Mondomo, Cauca, donde dos personas murieron y cinco más resultaron heridas. El hecho se registró en el sitio conocido como las playas del río Mondomo, donde se encontraban decenas de personas disfrutando de un paseo de olla, cuando fueron sorprendidos por un vendaval que arrancó de raíz varios árboles. Uno de ellos cayó sobre una señora de 48 años de edad y su sobrino de 8, ocasionándoles la muerte. Y cuando miramos fue que empezó a caer granizo y hizo un viento muy fuerte. Y pues ahí ya empezó a llover duro y cuando al rato ya nos dimos cuenta que había pasado esta tragedia acá en las playas de Mondomo. Un video grabado por un aficionado muestra los momentos de angustia que vivieron los habitantes de la región, que trataban de socorrer a quienes resultaron heridos luego de quedar atrapados por las ramas de los árboles. Varias personas resultaron heridas, varios árboles caídos. Fue muy rápido todo e infortunadamente tenemos que informar que dos personas fallecieron. El vendaval también destruyó los techos de 20 viviendas y dejó sin energía eléctrica este corregimiento. Y en un vistazo al mundo continúan llegando inmigrantes ilegales a la isla de Kos en el Mediterráneo griego. Más de 2.000 personas están hacinadas y se teme una emergencia humanitaria. Los inmigrantes ilegales continuaron llegando a la isla griega de Kos, mientras Grecia aún sigue aturdida por la crisis económica que la vio casi salir de la Unión Europea. Cientos de refugiados sirios se encuentran entre los inmigrantes que llegan a la popular isla, muchos de los cuales han llegado en botes y barcos pequeños de Turquía. Las autoridades griegas están luchando para hacer frente a las nuevas llegadas cotidianas que cada vez crecen en número. Varios miles de inmigrantes se quedan en hoteles de la isla si se lo permiten, pero más a menudo duermen en tiendas de campaña, edificios abandonados o al aire libre.